El presidente de la Junta está ya acompañado de sus consejeros, asesor legal e invitados especiales el día de hoy. Así que dentro de breves instantes y con la venia obviamente de nuestro presidente, vamos a dar inicio a esta sede. ¡Viva el Perú! Después de haber escuchado, después de haber cantado el himno nacional como buenos peruanos, vamos a saludar a nuestros contadores de la Junta 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 de la Junta. Muy bien, ahí está la plataforma, la mesa de... Aniversario número 42, tenemos el honor de contar con la presencia del gerente general de la Junta Nacional de Usuarios del Perú, el doctor César Guamá. ¡Viva el Perú! local del agua, el ingeniero Marlon Guevara. Saludamos también al gerente general de la Junta de Usuarios del ingeniero Pedro Aguilera Gárate. Está también en la mesa de honor el señor presidente de la Comisión de Usuarios de Chiclín, Ongochongo, Tomás Rodríguez. El ingeniero Eleazar Gutiérrez, jefe de Oyebe de la Junta de Usuarios. Y está también el asesor legal, el doctor Oscar Ángel Lanz, asesor legal de la Junta de Usuarios de Chiclín. ¡Viva la Junta de Usuarios! Hermanos agricultores de las seis comisiones, saludar a nuestro gerente de la Junta de Usuarios de los sectores hidráulicos del Perú, el doctor Guarniz. Saludar a nuestro gerente, a nuestro asesor legal y a todos mis consejeros. Darles la bienvenida a esta su casa. Creo yo que son 42 años de vida institucional. También quiero saludar a los expresidentes de nuestra Junta de Usuarios que de una manera u otra han colaborado, han pasado por esta Junta. Saludo a todas las seis comisiones que trabajamos en una forma articulada para el desarrollo integral y el beneficio de los agricultores del Valle Chicama. Bien, son 42 años de vida institucional que hemos venido trabajando por el desarrollo de nuestra provincia, por el desarrollo de los agricultores. Si bien es cierto que nosotros somos operadores de la infraestructura menor, la mayor se encarga del Estado, pero desde acá quiero decirles que como Junta de Usuarios estamos trabajando de la mano por las comisiones y los pueblos agricultores. También decirles y amarlos a la reflexión, a la unión, a todos los agricultores que nos sintamos o sentirnos como una sola familia. Fíjense usted, cuando uno se une, se solucionan los problemas. Si bien es cierto, nosotros estamos en gestión desde el 2017. En el 2017, encontramos ciertos problemas, pero nosotros no vamos a estar, tenemos los problemas y no los vamos a poder solucionar. Estamos tratando de solucionar los problemas y uno de los problemas que nos aqueja acá en el río Chico, en el Valle Chicama, es el agua. Estamos tratando de unir esfuerzos para que nuestro valle tenga su reservorio, tenga su embalse, dependiendo del trabajo técnico, porque este es un trabajo técnico que se está llevando a cabo. Hermanos agricultores, trabajadores de la Junta, dirigentes de la Junta, presidentes de las comisiones, agricultores, tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar con las autoridades municipales, los trabajos, los trabajos, los trabajos, los trabajos, los trabajos con mucha lentitud por parte del gobierno nacional, en este caso por reconstrucción, con cambio. Trabajos que mayormente deben de hacerse, trabajos preventivos antes de, porque se nos viene una lluvia, ¿qué hacemos? Por ejemplo, las causas que generan los efectos de un fenómeno, lo asume mayormente la Junta de Usuarios, para poder restituirles, para poder darles el servicio que nosotros lo damos. Como ejemplo, les pongo siempre el fenómeno del niño de 2017, nosotros nos hemos visto endeudados por casi dos millones de soles que el agricultor mayormente del sector de Sausal, de Moca, Quinta a la Gloria, fueron afectados totalmente. ¿Y a dónde iban? Iban a su Junta de Usuarios para tratar de solucionarles los problemas, porque el gobierno vino casi al medio año, y si la Junta de Usuarios no restituía esos canales, yo les pregunto, fuera maíces, que están bajos de precios, fuera cañas, que también tenemos los problemas con los precios, y es así que estamos trabajando. Les llamo a la Unión, mis comisiones, todos los agricultores visiten su Junta, porque más que presidente, soy un agricultor, porque el agricultor y todo el pueblo no necesitan problemas, ¿saben lo que necesitamos? Soluciones a los problemas, amigos. Acá tienen su amigo, desde las 7 de la mañana, para escucharlos, y más que escucharlos, es solucionarles los problemas. Son 42 años de vida institucional. Felicito a todos los expresidentes. Para finalizar, quiero decirles que ser dirigente no es fácil, ser autoridad no es fácil. Con estas palabras, quiero finalizar deseandole éxito a todos los hermanos agricultores, y quiero pedirles un fuerte aplauso por los 42 años de vida institucional de nuestra Junta de Usuarios del Valle de Chicama. ¡Que viva la Junta de Usuarios del Valle de Chicama! Gracias. Muchísimas gracias. Señor César Guarnis, gerente general de la Junta de Usuarios. Agradecer a Dios por habernos permitido estar en este momento tan importante para esta organización como es la Junta de Usuarios Chicama, en su aniversario de 42 años. Agradecer por la invitación a don Jorge Luis Alba Moya y todo su consejo directivo. Traigo el saludo institucional de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Río del Perú, que la preside nuestro amigo el CPC, Carlos Aníbal Rabines Oblitas, que el día de hoy no ha podido estar presente por razones personales, pero les envía un saludo muy especial a cada uno de ustedes. En realidad es un profundo honor poder compartir este momento tan importante con cada uno de nuestros hermanos agricultores y dirigentes. Esta es la manera como se va fortaleciendo la unidad agraria en este valle tan importante y tan productivo como es el Valle de Chicama, y que está bien representado por sus dirigentes y por su institución, y que hoy la institución que acoge a todos los agricultores del Valle de Chicama está celebrando un año más de vida institucional. Eso realmente es digno de celebrar, y yo quiero felicitar al Consejo Directivo y en especial a nuestro amigo Jorge Luis Alba Moya, que es presidente de esta Junta de Usuarios, por la manera en cómo comparte y cómo va haciendo su trabajo con los agricultores. Como ya lo decía en las palabras que mencionaba nuestro amigo Jorge Luis Alba Moya, quisiera que miden ustedes mi mano, cinco dedos. Cualquier persona puede romper uno de mis dedos, pero ahora quisiera que miden mi mano. Es un puño, y a un puño es más difícil romper. El objetivo debe ser que todos debemos ser un solo puño, hermanos, para poder conseguir nuestros propósitos. Entendemos que aquí hay problemas, desatenciones por parte del Ejecutivo. Venimos trabajando en mesas de diálogo con el Ejecutivo. El día 12 de noviembre hemos estado en el cierre de la mesa multisectorial, donde también ha participado nuestro amigo Jorge Luis Alba Moya. Ahora, hace poco hemos estado con el Presidente de la República en el lanzamiento del Plan de Agricultura Familiar. Los agricultores, después del paro agrario del 13 de mayo, ya hemos planteado nuestras necesidades, y dentro de eso está Reconstrucción con Cambios también. Y hemos planteado nuestros requerimientos al Poder Ejecutivo. Ahora, hace poco, el día 14 de noviembre se ha emitido una resolución suprema, donde se está generando una mesa de seguimiento a cada uno de los compromisos que ha asumido el Ejecutivo. 82 consensos, pero 7 compromisos que aún todavía no los resuelven. Y dentro de ello también está el tema de Arancel y la protección a la producción nacional. Por eso es que tenemos los precios bajos a nuestros productos. Pero hoy tenemos que aprender a jugar cada uno de nosotros nuestro rol protagónico. Como dirigentes y como agricultores, el rol importante que se debe de jugar es mantener la unidad y entender que los dirigentes son los que canalizan nuestras necesidades, porque no tienen el suficiente presupuesto para poder cumplir con nuestros requerimientos o con nuestros problemas que tenemos. Quien maneja el presupuesto es el Poder Ejecutivo. Y ya le hemos planteado nuestras soluciones y nuestras propuestas. Entonces, nuestro rol de aquí en adelante es mantenernos unidos dirigentes y agricultores para poder exigir al gobierno que cumpla con su rol, con el rol protagónico que tienen de realmente cambiar la vida de nuestros hermanos del campo. Y el gobierno sabe lo que necesitamos y esperamos que en los próximos días se inicie, se empiece a ejecutar los compromisos que han asumido. Nosotros con esa expectativa, nosotros con ese anhelo de poder lograr un agro más justo, un agro mejor para todos, porque el agro es la actividad económica más importante, la actividad motora en el país y que debemos fortalecerla desde nosotros, desde las bases, los agricultores y dirigentes. Entonces, he llamado a nuestro amigo Jorge Luis Salomoy, esa que continúe con nosotros en la lucha, porque con él hemos iniciado una lucha desde la Junta Nacional y con todos los dirigentes que están acá y de seguro también con los agricultores que estuvieron el día 13 de mayo. Continuemos así a la expectativa, hermanos, y sigamos fortaleciendo la unidad. Feliz 42 aniversario a esta importante institución como es la Junta de Usuarios Chicama. Mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga mucho. Gracias. Unidos jamás serán vencidos. Usuarios unidos jamás serán vencidos. Vamos a cambiar la palabra usuarios por agricultores, ¿ya? Sí, porque ustedes son agricultores, ¿no? A ver, agricultores unidos jamás serán vencidos. Agricultores unidos jamás serán vencidos. Que Dios me los bendiga. El Consejo Directivo de la Junta de Usuarios, la Mesa de Honor que nos acompaña. Señores agricultores, tengan ustedes muy buenas tardes. Les hago llegar el saludo y agradecimiento especial del ingeniero Ricardo Castillo Salazar. ¿Quién no ha podido estar en esta oportunidad? Pues él es el administrador local de Aguachicama. Ustedes muy bien lo saben. Y por motivos de estar en una reunión en lo que es la sede central, él no ha podido estar y me ha delegado para representarlo en esta oportunidad. Bien, como ya hemos escuchado acá al señor presidente de la Junta y al gerente de la Junta Nacional, unidad, como ya lo dijo y ustedes lo repitieron. De esta manera, pues, felicitar al señor presidente referente a su gestión que viene desarrollando y a ustedes agricultores que apoyen todo lo que es en beneficio de su organización, porque todos los agricultores son Junta de Usuarios. Y considerando que la Junta de Usuarios de Chicama es una de las grandes a nivel nacional que tiene mucha representatividad, y de esa forma, pues, invocarles al apoyo que le brinden en todo sentido. Y de esa manera, también, pues, la administración local de Aguachicama con el ingeniero Ricardo está apto a apoyar en todas las gestiones que se vienen realizando y así, de esta manera, poder concretizar, pues, los temas que se vienen desarrollando en lo que es la mesa temática, el afianzamiento hídrico a nivel de la cuenca. De esta manera, yo me siento también orgulloso de poder participar en esta ceremonia, celebrando el 42 aniversario, y, pues, que cada día se celebre de la mejor manera y sean partícipes todos ustedes en beneficio, pues, de su organización y que lo pasen muy bien y es de ustedes esta organización. Muchísimas gracias. 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 ¿Cómo importante la representación de la Junta de Usuarios a nivel nacional? Así es. Es muy importante. Acá contamos con el Gerente General de la Junta de Usuarios de los Sectores Hidráulicos del Perú en el cual trabajamos 130 juntas. Creo yo que lo llevamos los problemas a nivel nacional y creo y le vuelvo a decir que tiene que reflejarse todos estos acuerdos un tema en un decreto de urgencia para poder que se lleve a cabo y se refleje todos los puntos acordados y y consensuados en las mesas de diálogo que hemos tenido. Vale recordar, presidente, que todavía existe un retraso en algunos proyectos, ya estamos a puerta de recibir nuevamente las aguas desde acá, ¿cuál sería su exhortación al gobierno central? Reconstrucción con cambios fatalmente, es puro burocracia, trabajadores por allá, para acá, el ministro de Agricultura lo cambian, por allá, por acá, trae a sus allegados, y más de lo mismo, ojalá que en esta elección tengamos buenos representantes en el Congreso de la República, por lo menos para que sepan reclamar nuestros derechos.